Me dejaste 25 verdes en un cartel y otro y me la criparon en la Montclair Pero todo mi on es más que bien, sin preguntar al par y me manda a Montclair ¡Ay! Va a ver, hay que encontrar la llave ¡Encontré una nena! ¡Cogela! ¡Ya la cogí! No sé, amigo, está lleno de muñeca Hay que subir por acá, boludo Ah, ya se mandó, ya se mandó Igual la modulica está pinando para el piso, me parece No está enojada Se enoja cuando le prendes fuego a la primera muñeca, me parece Bueno, vamos a prender fuego a la guerrera ¡Para! Sigamos agarrando, sigamos agarrando, boludo ¡Para! ¡Hagamos algo! ¡Una pala! ¡Corre nadie! ¡Hagamos algo! Vamos a llevar todas las muñecas donde se prenden fuego y no las prendemos fuego todavía Pasa que hay que prender una de las muñecas fuego para que empiece el juego, digamos Bueno, prendemos fuego a uno y que arranque el juego, dale Bueno, vamos abajo, vamos abajo Amigo, está todo cerrado esto Sí, hay que ir buscando a la llave Ah, acá abajo, mira, acá abajo, sí Ah, cerrado Vale, amigo, encuentren la llave y vamos a abrir ahí ¡Acá! ¿Qué hay que agarre? Hay que llevar los cósforos estos, boludo, para la leña Yo tengo, yo tengo ¿Cuántas pendejas hay que prender fuego? Otra pendeja Eh, aquí hay otra muñeca, chicos, más grande, mira acá ¿Cuántas? ¿Puedo llevar si tengo la madera, boludo? Dale, amigo, yo tengo los cerillos, dale, dale, dale Oh, dale, dale, dale ¿Es por acá? No, por allá, por allá, por allá Este es el pasmofobia de Turchito, boludo Amigo Amigo, es como el de Bowr, amigo, es el de Bowr este juego Acá, acá se queman, claro Llave del sótano, la cancha ¡Ay, ay, ay, que corre la mogulica! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mira, amigo! ¡Mira, amigo! ¡Hay que buscarla por acá, la llave del sótano, boludo! ¡Hay que buscarla! ¡No, alejate de nadie! ¡Te jaja de la huelga, te jaja de un cagazo! ¡No me agarra eso! ¡No me agarra eso, guacho! ¡Y te pego un arrebato! Dale, encontremos la llave ¡Vaya nadie, mira, mira de otro lado, dale! ¡Vamos a subir, vamos a subir, boludo! ¡No! ¡Ni queréis cerrar! Dale, boludo ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡La puta madre! ¿Pero a dónde están las llaves, boludo? ¡Son retontos! ¡Ay! ¡Me sacó la muñeca! ¡Puede la boca, gato! ¡Me sacó la muñeca! ¡De vos, me la da la concha de tu madre! ¡Me robó la muñeca! ¿A dónde la dejó? ¡Me está siguiendo! ¡Quieres petearme! ¡Fuuu! ¡Ahí, amigo, pensé que se había enojado conmigo! ¡Amigo, empezó a flotar! ¡Amigo, el dormitorio! ¡Dale, dale, dale! ¡Aca está, acá está! ¡Ahí está! Bueno, ahora hay que ir al ático ¡Se le cae el hilado, amigo! ¡Hay que ir al ático, guacho! ¡Dale, dale! ¡Amigo, tiene el ático en las puertas y la nena me está viniendo a buscar! ¿Cómo hacemos para ir al ático? ¡Dale! ¡La ríe todo! ¡Amigo! ¿Pero quién agarra la llave? ¡El más tarado agarra las llaves! ¡Listo! ¡Tenemos cuatro bebés! ¡Listo, tío! ¡Yo tengo un bebé cerilla y leña! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Es mi tía cuando la coge mi tío! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Tiene la llave el sótano? ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Aca está acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Listo, amigo! ¡Se prende fuego todo! ¡Dale, dale! ¡Ahí metí el bebé! ¡Ahí metí el bebé! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Aprovechen a quemar que todavía no se... ¡Para, para, para! ¡Porque se está quemando esa! ¡Se está quemando esa! ¡Amigo, tenés que hacer click! ¡Hacé click y se prende fuego la guacha! ¡Dale, turro! ¡Ale, amigo! ¡La quiero hacer pija! ¡La quiero! ¡Bueno, voy a buscar una muñeca! ¡Ahí vengo! ¡No, no! ¡No me enojada la pista! ¡Venga, por desquí de ahora! ¡Venga, por desquí de ahora! ¡Venga, por desquí de ahora! ¡Venga, perdés! ¡Venga, perdés! ¡Venga, ahora! ¡Venga, vení, vení! ¡Venga, yo me la reaguanto! ¡No, gato! ¡Venga, perdés! ¡Venga, para que reguenta! ¡Venga, vení, burro! ¡Ay, me he cerrado! ¡La tía se enoja mal! ¡No, amigo! ¡No saben lo que fue eso, amigo! Creo que lo podemos reivindar, ¿no? Sí, sí, sí. Si lo metemos a la candela... ¡Mete un bebé! ¡Mete un bebé! ¡Mete un bebé! ¡Amigo! ¡Mira el que me hace ese bebé! ¡Y lo vamos a buscar! ¡Fueron que quiero ver el clip, amigo! ¡Ay, amigo! ¡No podía gritar, guacho! ¡Ah, vení, vení, que te abrimos la puerta, boludo! ¡Te tenemos que meter a la caldera, vení! ¡Sí, sí, sí! ¡Para armé, Perry! ¡Vení, clipe a eso! ¡Soy una bebé! ¡Vení, clipe a eso! ¡Vos vení, que te cuento a la rica! ¡La escucho por acá, boludo! ¿Ya está ahí? ¿Ya te he revivido? ¡Sí, ya está tarde! ¡Ay, amigo! ¡Me cagué todo, amigo! ¡Várate los auriculares, la rica! ¡Várate los auriculares! ¡No, no jodas! ¡Lo tengo puesto, gato! ¡No, no sé! ¡Sí, se enojó nada! ¡No, sí, hola, tío! ¡Estaba por acá, amigo! ¡A mí me agarró por acá abajo! ¡Pero, amigo! ¡Te agarra de la nada! ¡No avisa, nada! ¡No, gato! ¡Te avisa de donde puedo estar foda! ¡Agarra en la leña esa, boludo! ¡Listo! ¡Ahora hay que buscar a bebé, boludo! ¡Eso, que tiene en el medio! ¡Aca hay leña! ¡No, boludo! ¡Vayan rápido! ¡Aca hay leña, acá hay leña! ¡Ande es? ¡Hola, gente! ¡Aca! ¡Estoy por quemar! ¡Para, no quemes! ¡Para, no quemes! ¡Para, tenemos listo! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Qué haces quemando un bebé? ¡Uf! Porque ahora vas a ver Porque sigue, tío ¡Vamos, pará, pará, pará! ¡Ah, se escapó el bebé ya! ¡No te vea, amigo! A ver... ¡Pero quemen la otra dos así! ¡Quedan quemar a una sola! Yo no sé dónde estoy, la verdad Yo estoy acá en el... Estoy en el tercer piso, amigo ¡No, me dejaron re solo, amigo! ¡Ya fue! ¡Yo me reparo de mano! ¡Aca tengo una, aca tengo una, aca tengo una! Yo tengo... No, yo no Yo no conozco el mapa, amigo Eso es lo que me está pasando ¡Vamos, cariña! ¡Vamos, cariña! ¡Vamos, cariña! ¡Vará! ¡Y yo me quedo acá con el bebé, boludo! ¡Al ático, al ático, al ático! Por acá no se va al ático, boludo ¡Oh! ¡Ni madre, amigo! ¿Qué haces ahí campeando, amigo? ¡No estás jugando al Cici! ¡Ay, madre! ¡El tema es que hay que hacerse la caldera para que se pueda revivir el otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡La prendemos! ¡Ya fue! ¡Sí, sí, sí! ¡Bajemos! ¡Bajemos! ¡Nosotros ahí la prendemos! ¡No, pero está en la escalera! ¡No podemos acá! ¡Eh! ¡Para! ¡Vamos a ver para dónde va! ¡Aquí está posicionado uno! ¡Aquí está posicionado uno! ¡Te fui para allá! ¡Vení! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Reguílanse! 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 ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Es re chiquitito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué se hizo chiquitito? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué se hizo chiquitito? Porque la muñeca te convierte en bebé para que se gustara. Amigo, estoy en el ático, estoy seguro. ¡Está en el ático, digo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo, yo, yo voy! ¡Yo me la revuento! ¡Top! ¡Uh! Porque yo también me hago chiquitito, ¿eh? ¿Cuando te matas te haces chiquitito? ¿Cuando te matas te haces chiquitito? ¡Ahí va! ¡Me te quita atrás de ella, boluda! ¿Pero no me mató? ¡Salví! O sea, ¿no me hizo chiquitito? No, pues te cerraron. ¿Quién me salvó? Yo, yo. ¿Y cómo hiciste? Yo fui arriba de todo. ¡Ah, boludo! Yo fui atrás de ella pensando que era una muñeca y no era una muñeca. Sí. ¿Amigo, la encontraron? Sí, 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 sí. ¿Tenés leña, boludo? ¿Cómo? Falta la leña. Falta leña. Yo tengo cerillos, boludo. Pará, pará. ¿Pero qué es lo conmigo así no muero? Pará. ¿Cómo hago para bajar? Tengo todo, tengo todo, tengo todo. Migo, me recuesta cómo bajar, guacho. ¡No! ¡Me mato justo! ¿Tenés leña? La tenía yo. Igual hay más, hay más, hay más. Yo tengo... No, creo que... No, me tiré el mío. Yo tengo la muñeca, la buena. Vete, está. Ganamos. No, no, ganamos. Ganamos? A ver, vamos. Ah, amigo. Mucho más, la verdad. Vamos. Mi primera vez que juego y la gano, amigo. Soy un genio, boludo. El mejor video de YouTube del mundo. Hey, la puerta del frente se abrió. Eh, yo me fui sin morir, boludo. Y si yo recabó, vos. Ah, que traerás. Ay, que traerás la pendeja. Eh, la cogemos, ¿no? Yo no sabés qué ahora le hago el amor. Mirá acá está, boludo. No, quién... El gordo de violín. Está recalado. Oh, dale, mami. Vean, vean, vean. 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 Uba. Vení, vení. Esto es fácil, te juego, amigo. Se murió recién. ¿Cómo hicimos para ganarlo? Media hora duro, amigo. Amigo. Estoy todo cagado. Nada. Gente de YouTube, espero que el video les guste. Eh, nada. El juego es pacif y no sé qué. Pero se van a empezar a venir más juegos, más un montón de cosas. Así que, nada. Cuando llegamos a los 25K les voy a recordar. Llegamos a los 25K y se viene Especial 25K. Vamos a ir a ver una película del cine y vamos a llenar todo el patio de comida y todo el cine con todos ustedes. Los que quieran ir están invitados. Así que ya saben, Especial 25K se viene eso. Así que déjenme su follow y espero que les guste. Nos vemos en el próximo video. Entramos pa' la disco, nos bajamos con la pistola. Estamos pegados negros como los escritos. Uh, ella sabe lo que le conviene. Uh, ella siempre tiene lo que quiere. Ah.